La Junta de Gobierno de la Hermandad Sacramental y de la Patrona, reunida en Cabildo de Oficiales, ha aprobado el itinerario que recorrerá la Virgen de las Nieves tras ser coronada canónicamente el próximo 12 de octubre. El recorrido será el siguiente, salida desde la Plaza de Andalucía, continuará por la Avenida de Cádiz, rotonda de los cuatro vientos para tomar Blas Infante y recorrer la calle Juan Ramón Jiménez, Diego Llorente, Cervantes, Toledillo, Buenos Aires y Arenal. Continuará por Jesús del Gran Poder, Real de Villafranca, Joaquín Romero Murube, calle Postas, Duquesa de Arcos, Puertas y entrará en la céntrica Plaza de España. De ahí seguirá por la calle Virgen del Carmen en dirección a Rabadanes, Plaza Miguel Murube, Andrés Bernaldez y entrará finalmente en la parroquia de Santa María La Blanca.